¿Qué consejo para los operadores de políticas públicas que quieren evaluar sus programas? ¿Dónde invierte el gobierno? Y además de la legitimidad, decirles que la información les permitirá tomar mejores decisiones. Ese es el primero. El segundo consejo es hacerlo técnico, hacerlo independiente, hacer estudios técnicos independientes, muy robustos, pero hacerlo sencillo para los políticos. Una vez que tienen la información, traducirlo a un lenguaje político es muy importante. Es decir, muy pocos jefes tienen la posibilidad de leer informes de 200 cuartillas. Entonces, lo que yo les aconsejaría sería hacer fichas resumidas y entregar información muy sustentiva, muy sintética, que les permita a los tomadores de decisiones de autoridades políticas tomar mejores decisiones. Yo creo que hay que ser muy estratégico en el lugar de empezar. Empezar con las cosas que la gente quiere saber la respuesta. Es difícil de obtener evaluaciones de evaluación si eres un buen grupo de personas que tienen un gran interés en un particular programa, trabajando o no funcionar. Así que empezar con las cosas que las personas pueden hacer y son fáciles y son fáciles de hacer. Es decir, cambiar letras, cambiar e-mails es un buen lugar para empezar. Pero muy rápidamente encontrarás que, cuando desarrollas insights into what works y puedes proveer a los decision makers que hay maneras y fáciles de hacer la política pública mucho más efectiva, te permitirán y te darán el escopo para trabajar en los reales principales, como cómo nos ayudamos a la gente a salvar para el futuro, cómo nos diseñamos programas de salud que minimizan la diabetes, y cómo nos ayudamos a la gente a salir y a estar en la escuela. ¿Qué es lo que se puede hacer para que puedan diseñar su evaluación? Desde el punto de vista experimental. Sabemos que a veces es muy difícil poder definir un grupo de tratamiento y un grupo de control, sobre todo, pero creemos que es la mejor manera de poder generar una evidencia científica. Desde el mismo diseño del programa, aseguren los recursos que permitan hacer una medición en el impacto que se está desarrollando. Hacer un monitoreo constante, hacer una retroalimentación, estar ajustando constantemente esta medición y utilizar esta información para futuras decisiones y futuros programas. Que principalmente se animen a evaluar, más allá de que a veces hay ciertos prejuicios de que son costosos, lleva tiempo, los aconseguiría a animarse, a tratar de acercarse a la CAF u otras organizaciones que acompañen en este tipo de procesos, entendiendo que todos los que estamos en la gestión pública queremos mejorar la calidad de vida de la gente, y por eso es importante que busquemos cada vez hacerlo de mejor modo a través de la generación de evidencia. Por eso creo que es importante animarse, no tenerle miedo y asesorarse, ¿no? Es decir, recibir ayuda de expertos para de a poco ir generándolo del mejor modo posible.